En la capital también se realizaron una serie de allanamientos, pero en este caso se trata de darle un golpe al contrabando. Se desarrolla una serie de allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil para poder detectar mercadería contrabando acá en el Mercado San José de la Quinta Samayoa de la zona 7 capitalina. Se procede a la coordinación con fiscales del Ministerio Público a realizar 11 diligencias judiciales acá en la Quinta Samayoa, en los alrededores del Mercado San José, ubicado acá en la zona 7 capitalina, pues donde se procede a realizar, como ustedes ven, pues diligencias judiciales en cuanto a producto que es ingresado de manera de contrabando. Como pueden ver en este local, pues se está decomisando, se está procediendo al decomiso de varias mercaderías que ingresó de contrabando y evadiendo los aranceles respectivos y pues es una evasión al fisco, al Estado. Se está procediendo por parte de nuestros investigadores en coordinación con fiscales del Ministerio Público a llevar a cabo pues la diligencia respectiva. Como pueden ver, ya llevamos bastante producto decomisado en cuanto a cajas, en cuanto a bolsas y producto, como pueden ver de este lado, que está siendo pues incautado por parte de nuestros policías nacionales civiles junto a fiscales del Ministerio Público. Esto es algo que se venía trabajando desde hace varios meses atrás y pues ahora se está dando el resultado del allanamiento, de 11 allanamientos, 11 diligencias judiciales. Este es uno de los locales que se está allanando. Allá arriba, en el otro sector, pues tenemos también el decomiso de varias cajas con mercadería que es de contrabando.